Instalación de servicios web Un servicio web es un programa que recibe consultas de información por uno o varios usuarios mediante peticiones. Algunos ejemplos son una página web, correo electrónico, almacenamiento en la nube, entre otros. Aunque estos programas siempre están activos, no interfieren con otras actividades de trabajo, ya que solo se ejecutan ante un llamado. Sin embargo, es importante saber administrarlos ya que ocupan espacio en la memoria RAM. Para instalar un servicio, debes abrir una terminal y realizar lo siguiente. Identifica qué servicios están activos por medio de este comando. El resultado muestra una lista de los servicios instalados y su nivel de arranque. Instala el servicio de Internet usando el comando correspondiente. Esto es, en el caso de que el servicio HTTP no esté disponible en la lista. Habilita el servicio para verificar que se ha instalado correctamente. Usa alguno de estos dos comandos. Con la opción que se muestra para habilitar el servicio en el nivel de arranque activo. Considera que los comandos pueden variar entre las diferentes versiones de Linux. Inicia el servicio con alguno de los siguientes comandos. Instala el comando Nmap y úsalo para verificar si el puerto asociado a este servicio está a la espera de alguna petición. Por medio de este comando, seguido del nombre de red de tu máquina y el puerto asociado. Abre un navegador de Internet e ingresa la dirección indicada. Debe aparecer una página de verificación que te indica que el servicio está funcionando correctamente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.